y Emilio Adolfo Vesuali. Buenas tardes. Bueno, en vivo lugar quiero agradecer a la facultad de la Universidad por invitarme a participar en este evento y me van a permitir una dirección personal quisiera dedicar esta presentación a mi madre Yolanda Vesuali que apareció el domingo 26 ella fue la que me inició en la lectura de Arguedas y creo que es una muestra importante del famoso eslabón a quien me refiero y la conexión que hubo entre la ordenación del 30 y del 50 una ley Yolanda Vesuali publicó una tesis sobre Arguedas en lo real simbólico en lo muy profundo en 1972 desgraciadamente este trabajo pero en ese movimiento y esperamos que aunque tardíamente lleguemos a cumplir bien la correspondencia intercambiada entre José María de Más Arguea y el vendedor Vesuali desde la ECA del 30 hasta semanas antes de la muerte el 1 de diciembre del 69 nos permite reconstruir los lazos de amistad y las convergencias estéticas e ideológicas de dos pilares de las letras peruanas que tradicionalmente han sido catalogados en casilleros distintos del espectro de la literatura peruana el archivo del vendedor Vesuali actualmente en Cusco y de la Fundación Guedi cuenta entre los numerosos y varios documentos ahí depositados 39 cartas escritas por José María Arguea que no son sin embargo todas las cartas que el Vesuali recibió el anillo se han encontrado algunas cartas más de las anillas por argueas y tengo conocimiento de que hay también algunas de las respuestas del anillo por lo que creo que debemos esperar con gran expectativa la publicación que se prepara de dicha correspondencia dada la importancia artística e intelectual de los interlocutores creo que se hace imperativo investigar la importancia objetiva de dicha correspondencia estudiar qué temas discutir qué posiciones desarrollaban así como sobre qué aspectos políticos sociales, estéticos y culturales privatizaban y con quién lo hacían la obra lírica y narrativa de José María Arguea se convirtió en un mito para leer y comprender el Perú sin embargo la enorme producción epistolar del autor de Todas las Sangres ha comenzado recién a ser editada y publicada desde hace pocos años desde el momento se ha publicado la correspondencia de Argueas con las siguientes personas Ben Murra Alejandro Cidia Rescañeri Pierluyol Manuel Moreno Jimeno Hugo Blanco Pedro Blastra Juan Luis Giavaca Aristides y Nelly Argueras Rosa Pozo Navarro Yolanda López Pozo Luis Valcárcel y Ángel Rama entre otros las cartas escritas a Lesfales por Argueras son cruciales como epitextos porque tratan de una correspondencia de autor que acompaña su propia obra y permite seguir la génesis de sus principales textos lo que a su vez enriquece la comprensión tanto en su poesía y obra narrativa como su labor etnológica de la promoción cultural en el testimonio brindado por Manuel Moreno Jimeno consignado de mi libro José María Argueas La Letra Inmortal publicado por Roland Ford en 1993 este plantea lo siguiente Nos conocimos con José María cuando iniciamos nuestros estudios en la Universidad de San Marcos Ambos acabamos de publicar nuestros primeros libros Él no hacía mucho que se había hecho presente con los cuentos de su primer libro Agua y yo también hacía pocos meses que había editado mi primer libro de poesía Así bajaron un perro Quien nos presentó fue Elbil Valle Borcochea quien nos hizo conocer nuevos sonidos de escritores algunos ya mayores como Reque Peña y Martín Adán y otros más cercanos en edad a nosotros como invitador Fosfale Carlos Cueto Fernandini de Felipe Alar La amistad entre Fosfale y Agua se inicia entonces a partir de la década del 30 La primera carta que el autor Andable Milo escribe la envió de Zicuari Cusco el 9 de enero de 1939 donde fue destacada como profesor del colegio Mateo Tumacabra Le sigue una carta el 16 de julio y otra el 21 de septiembre del mismo año Hay una sin fecha que debe haber sido enviada en abril quizá mayo en 1940 porque en ella alude a la revista publicada por Fosfale a fines del 39 en uso de la palabra Proponemos esa fecha además porque entre marzo y abril del 40 Arguea se escribió Manuel Moreno Jiménez sobre dicha revista y le dijo que recién iba a escribir a Emilio sobre el tema de hecho de hecho dice que las cartas a Emilio no está muy bien conservada se puede ver que los comentarios sobre la revista escritos a Moreno y a Desfale son casi lentes alabra el artículo de Emilio sobre la crítica y los textos publicados sobre mi caso y critica los artículos de Moro en la revista termina este primer periodo con una breve y emotiva nota del 10 de agosto de 1941 dirigida a ambos amigos en la que cuenta la emoción que nos embarga al haber recibido un poema de unos alumnos Adrián Quispe en quien me ha encarnado todo su esfuerzo por transmitir la belleza de la poesía de Eburry y Desfale y Moreno Jiménez entre otros que eran los autores que le había enseñado a sus alumnos la correspondencia se interrumpe al retorno a la regla de Salim y se reanuda en la década del 50 cuando Desfale se encuentra fuera del país con breves intervalos en que ambos se encuentran en Lima en intercambio epistolar sigue hasta 1969 la última carta que Desfale recibe del 14 de agosto del 69 a solo 3 veces de su muerte la década del 30 en 1933 Arredas publicó en la revista Signos su primer cuento Guarro Acuyay el mismo año Desfale publica su primer poemario en Islas Extrañas en 1935 Arredas tendríco agua su primer libro de cuentos que fue el segundo premio de la revista americana en Buenos Aires y Desfale su segundo poemario Abolición de la Muerta en 1936 según consigna Manuel Moreno Jiménez Manuel Moreno Jiménez Arredas Díez y por información de Coimé sabemos que también Mesfale y Moreno integraron un comité denominado CADRE Comité de Acciones para la Defensa de la República Española integrado por un grupo de jóvenes universitarios que simpatizaban con los republicanos españoles y publicaron un boletín de mismo nombre durante la guerra civil que soportó España en 1937 Arredas la primera y la más importante para la cultura peruana es el giro hacia la etnología y la segunda su conexión con la poesía de los principales representantes de la poesía moderna de su época y sus búsquedas literarias lo que denomino el giro hacia la etnología es clave para comprender el papel de la década del 30 desde inicios del 20 en el Perú se plantea un debate para definir el objeto de estudio de la literatura peruana así como sus orígenes la lengua las lenguas en que se desarrolla el carácter oral o escribir peranismo el papel de los escritores y de la comunidad artística y académica así como el sitio que ocupan en el conjunto de las relaciones institucionales y de estas con el Estado estudios recientes se centran en la forma como respondieron a dicha problemática los principales representantes de la denominada generación de 50 no se ha estudiado aún salvo el estudio pionero de Alberto Escobar que se titula Moro Vesfalen Arriegas y el maquinario nacional no se ha estudiado aún el papel de los intelectuales del 30 la presente ponencia propone en ese sentido algunas incisiones y una primera aproximación a dicha visión de conjunto centrándose para dicho estudio en la correspondencia intercambiada por algunos de sus interlocutores y la relación entre sus cartas y los artículos y ensayos publicados en revistas de la época en las cartas a Vesfalen Arguegas habla con el amigo de dos temas importantes la recopilación del trabajo de poesía lo que él llama poesía folclore que leyendas hecha por los alumnos del colegio y su trabajo de formación poética en el taller de creación en él la importancia del trabajo de recopilación de testimonios orales no puede ser subestimada por la literatura implica una toma de posición práctica frente a los debates teóricos de los años 20 un ejemplo de las cartas que escribió Arguegas nos revelan su visión al respecto cita envío un poema hecho en clase por un alumno de primer año desde el concurso el 24 de julio entré a la clase sin armes advertidos del concurso les expliqué un poco sobre el horror de esos poemas que comienzan con Codo Indio y les dejé absoluta libertad para escribir leyendo esos trabajos hubo ratos en que poco me faltó para llorar de leer son de un valor incalculable como arte y como documento tengo unos 40 para publicarlos pero estoy luchando casi sin esperanzas para conseguir dinero no solo tengo poemas y otros artículos tengo trabajo en menudo sobre danzas costumbres guaynos desviendas cuentos descripción de pueblos de ríos de cerros de abunas tengo trabajo sobre economía sobre el trigo el maíz habas etc cuando pueda sacar mis revistas será muy bueno para los que buscan arte y para los que quieren datos me parece que tendré que pedir un poco de apoyo a los amigos la literatura popular oral y el quechua es parte de la literatura peruana así como es también la poesía de vanguardia escrita en castellano y a Argueaza comete la tarea de unir a los mundos como reseña en sus cartas los alumnos se identifican por la poesía de autores como ebure y les falo yo aquí leo ebure y luego abolición leo García Lorca con mis alumnos y ellos entienden y repiten los poemas cuatro y cinco veces si vieras cuantos ratos de hermosura he pasado con ellos leyendo sus versos y los ebure y no solo en clase hay como siete u ocho que vienen a mi casa y se van a la chacra con sus libros como el de Emanuel o el de Uri después regreso como a la obra o más y conversamos en el cuarto hasta bien entrar a la noche pero ninguno todavía ha atendido a pronunciar bien los poemas él mismo se siente identificado por esta poesía y comenta que Moreno y Les Falins serían los más indicados para escribir sobre la belleza del lago Titicaca que hasta ahora no he encontrado un poeta a la altura de su belleza el lago es mucho mejor de todo lo que nos han dicho todavía me dura la emoción que sentí la primera tarde que vi llegar las balsas hasta la última célula de mi cuerpo conservó la imagen de las balsas llegando al muelle todo lo que hemos visto en pintura y fotografía es muy pobre sobre todo en pintura es una lástima que nadie haya podido pintar eso los cuadros que he visto hasta ahora me dan hasta rabia han visto el lago como ojos viscerales ahora los que han escrito sobre el lago son los pobres desgraciados el día que ustedes vean el lago no podrán olvidarlo nunca es una belleza que domina y ya nada queda en el espíritu más que su imagen hace levantar todo lo bello que hay en uno tú y Emanuel tendrán que escribir cuando lo vean quieran o no quieran no solo aprecia la labor poética de Les Fales sino su papel como crítico y descubre con él el aporte de corrientes como la del surrealismo y esto es una grata sorpresa saber esta revelación que fue para el surrealismo a la tradición de la poesía y el arte occidental así en la mencionada carta de abril o mayo del 40 arregla se escribe lo siguiente recibí el uso de la palabra la leí inmediatamente comenzando por tu artículo sobre los críticos tu artículo sobre los críticos es el que esperaba desde hace mucho tiempo al leerlo el sentido de expresarse toda la indignación contra los críticos del Perú que no han hecho sin enfojarse el prestigio de sabios en la canaria mancillando y echando sombras sobre la poca verdadera poesía que se ha escrito en nuestro país son fragmentos los que estoy citando a mi me parece que el caso de Sánchez es el más peligroso y el que necesitaba una rectificación más urgente y elérgica la rectificación no valdrá para los miles de fanáticos que creen en los líderes como sacerdotes y eso importa ese es gente perdido pero a muchos les hará bien y provecho y desearía que de alguna manera se diera circulación por toda América a tu artículo tengo impaciencia porque así sea otro fragmento el proce que ese artículo y de nosotros dos corresponden a lo más puro y profundo de ínsulas y de abolición me ha hecho un bien que no calculas la lectura de todos los artículos sobre el caso ese de Paul Helgaard es maravilloso el de André Breton me ha ayudado a comprender el surrealismo imagen interior la relación con el ángel y la cultura andina y precolombina no se dio para ellos cuando había el realismo corriente que convierte el hino en un referente en un tópico se trata del papel activo el sujeto artístico tratando de reconstruir la aventura interior de las comunidades artísticas precedentes no se trata de una unidad arqueológica sino etnológica antropológica los artistas del tren establecían una continuidad con dicho pasado incluyendo el de las polémicas de la década del 20 porque ellos enfrentaban el mismo paisaje agresto desértico la fuerza tenúrica de los montes y volcanes el poder de la luz y la piedra la rebeldía la melancolía la frustración frente a la marginación y explotación social no eran sólo procesos externos que podían ser aprehendidos destructivamente sino aventuras interiores de individuos y comunidades sociales tanto en el pasado como en el presente de lo que había que apropiarse no era entonces de imagen externa había que aprehender los lenguajes artísticos de las múltiples culturas presentes en el Perú apoderarse de sus complejas narrativas míticas y de sus técnicas artísticas cerámicas textiles reapropiándose así de la función práctica del papel del artista en el seno de mucha cultura y sociedad papel crucial en dicho proceso cumplieron las hermanas de los tamales Celia la esposa Argueas y Alicia su hermana así como las exposiciones de artesanía en la feña Pantofierra se trataba de un cambio de perspectiva ya no se valoraban tan sólo las telas de caracas o los huajos pre-incas sino la producción artística y popular de campesinos y artesanos de carne y hueso productoras artísticos y sujetos vivientes cuya tradición había que incorporar y con la que había que dialogar no copia externa sino ventura exterior lo que el paisaje la naturaleza o las acciones humanas representan en la compleja narrativa de sus propias culturas el arte y la poesía como una forma de vida cotidiana y una práctica social anónima funcionalidad distinta del arte no la mercantilización sino la función invocatoria el papel y oráculo de distintas perspectivas ambos artistas reivindicaban Pesfalen comparte el mismo interés que Argueas por las culturas prehispánicas así se evidencia en la revista Las Moradas y en la que se está junto de Guacos y el resto de dichas culturas en todos sus números incluso al adoptar el título de Amaro en la última revista que eligió desde la década del 30 Argueas le hace llegar sus investigaciones etnológicas y traducciones de cantos poemas y mitos antiguos la estrecha colección con Argueas nos habla de un diálogo fecundo sobre la manera de apropiarse de dicha cultura tanto del pasado como del presente no se trata de la evolución de pueblos a través de distintas estapas hasta llegar a la imagen modélica de las sociedades europeas de la cultura occidental sino las diferentes alternativas y vías de desarrollo seguían por las culturas no occidentales el interés de Vespaldes sobre el tema antropológico lo iba a reseñar en la revista literaria del hijo pródigo la introducción del libro La rama dorada del conocido antropólogo George Fraser de Germán Pérez uno de los organistas más interesados en los mitos prehispánicos le escribe para pedirle biografía en la década del 50 la correspondencia alude al avance de los estudios arqueológicos y etnológicos sobre el arte peruano de Emilio y su pedido tener al apoyo del gobierno para acceder al estudio de la honor de las colecciones peruanas y los museos europeos la profunda comprensión de la compleja relación de continuidad y ruptura entre el pasado y el presente de la cultura peruana se puede apreciar en el ensayo de Spalda en poesía quecha y pintura abstracta en él analiza cómo la búsqueda interior del pintor peruano Fernando Sismo por encontrar un lenguaje se manifiesta en su capacidad de trasladar a su propio lenguaje pictórico el exuberante y el comunal himno a la vida que sería la elegía quecha anónima apu-inca Atahualpama lo que había inspirado a Sismo y había expresado por los medios autónicos de su propio arte sería esa facultad recóndida de la cita textual del texto de Fale esa facultad recóndida de nuestro pueblo que le hace apretar y concentrar todas sus energías para atravesar el amargo alcance para a un querido agobiado desorientado inerme guardar el suficiente respaldo de vida que le permita al menos vislumbrar de buen tiempo aprovechar al máximo cualquier circunstancia favorable el retorno a lo mítico no es ni puede ser entonces una vuelta al pasado surge de la situación histórica de la época el periodo entreguerra y la seguridad de la guerra mundial y el absoluto rechazo de artistas como Arguella se desfalen a la lógica de un sistema cuyas leyes la conducen a la guerra y la destrucción implica una relectura de dicho pasado y una perspectiva moderna de relativismo cultural que busca descentrar la historia y la cultura occidental en los casi 500 años de imposición colonial y de dominio cultural español dicha aproximación solo puede concebirse como una apropiación crítica del desarrollo artístico científico y tecnológico de la cultura eurocentrista occidental y una mirada y apuesta hacia el futuro analizar los debates en los que participan los principales intelectuales de la ECA de 30 su continuidad o discontinuidad respecto de los cursos fundacionales planteados en la ECA del 20 así como el legado que dejaron a la denominada generación del 50 en cierta medida se puede afirmar que los intelectuales del 30 constituyen el eslabón perdido la misagra que explica los vasos comunicantes entre ambas generaciones muchas gracias agradecemos agradecemos a la profesora Yolanda Huelfan por su comunicación ahora tenemos la participación de la profesora Esther Espinosa Espinosa de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos el título de su ponencia es el discurso autobiográfico de José María Argueras de su ponencia